¿Sabes cuáles son los elementos de una organización criminal? Tenemos cinco elementos, el elemento personal, el elemento temporal, el elemento teleológico, el elemento funcional y el elemento estructural. El elemento personal significa que la organización criminal debe estar conformada por tres o más personas. El elemento temporal aborda el carácter estable o permanente de la organización criminal. El elemento teleológico señala el desarrollo futuro de un programa criminal. El elemento funcional analiza el reparto de roles dentro de la organización criminal y finalmente el elemento estructural analiza la tipología de la organización criminal, si esta es horizontal o vertical. Si te interesa este tema, te invito a matricularte en el Diplomado de Delitos de Corrupción, Crimen Organizado, Labo de Activos y Extinción de Dominio que inicia este 30 de mayo, certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por 240 horas académicas. Somos Juris.p. Derecho a un clic.